Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Yo creo que los trabajos presentados son realmente buenos. Creo que Carlos hizo una excelente explicación de cómo se podía utilizar la Convención de Palermo. Bueno, creo que el trabajo tuyo sobre la naturaleza del partido y el carácter inevitablemente delincuencial de ese gobierno y de ese régimen encaja perfectamente. Me gustó mucho además lo que Beatrice explicó de la fragilidad de un sistema institucional que ha quebrado y que ha producido una fragmentación de la autoridad en Venezuela que se retrotrae al siglo XIX. Aquella época de los caudillos que dirigían pequeñas parcelas de autoridad y de poder. Y me ha sorprendido muy gratamente tu trabajo sobre... Me ha sorprendido por la claridad del papel de la resistencia y del hecho de que supera esa discusión sobre si participar o no en unas elecciones que no tienen aparentemente demasiado sentido. Al mismo tiempo, antes de empezar con mi trabajo que es delincuencia y revoluciones, quería darle la bienvenida a Enrique Sala Rómez, que es un lujo para la oposición y que me parece muy importante que aparezca de nuevo en un panorama político venezolano en una época tan dispersa y tan difícil que tienen los venezolanos por delante. Así que, muchas gracias. Bueno, aunque nos convoca la iniciativa propuesta por el doctor Carlos Sánchez Berzahín, director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy, destinada a demostrar que es indispensable reclamar la vigencia de la Convención de Palermo para enfrentar al régimen delincuencial de Nicolás Maduro, de inicio, voy a acercarme al tema desde una historia muy remota. El 26 de junio de 1907, en Tiflis, capital de Georgia, llamada Bilisi por los georgianos modernos, de acuerdo con la versión bolchevique, se llevó a cabo lo que ellos llaman la expropiación de la plaza de Ereván. En realidad no fue una expropiación, fue un atraco. Se trató del asalto a un coche tirado por caballos escoltados y protegido por la policía, que transportaba fondos del banco imperial ruso. Los atracadores estaban vinculados a Vladimir Ilyich Ulyanov, alias Lenin, que es el autor del proyecto, entonces líder de la facción bolchevique del Partido Obrero Social Demócrata Ruso, y por Josef Shugashpili, en aquella época conocido como Koba, quien pasaría la historia con el sobrenombre de José o Josef Stalin, que quería decir acero en ruso. Según parece, la Orrana, la policía secreta zarista, supo de antemano que se preparaba un golpe de este tipo, pero no exactamente cuándo se realizaría. Y de acuerdo con los archivos de la institución, el propio Stalin colabora o colaboraba con la policía secreta rusa. En realidad fue una carnicería, la mayor de la historia, la mayor de la historia de los asaltos a los bancos. Los asaltantes mataron a unas 40 personas y dejaron medio centenar de heridos, utilizaron bombas, granadas y pistolas, se robaron 341 mil rublos, que hoy serían aproximadamente unos 3 millones y medio de dólares. El jefe de la operación, ordenada por el propio Lenin, fue un armenio admirador y amigo de Stalin, muy amigo de Stalin, llamado Simón Arshavsky Ter Petrosian, conocido como Camo en los Bajos Fondos. Stalin, que entonces escribía versos románticos, lo había convencido de las virtudes del marxismo. Camo, que era un tipo de hierro, sirvió a su amigo siempre, lo que no impidió que Stalin, deseoso de desaparecer su pasado de asaltante de bancos, retirara la estatua de Camo de la plaza de Ereván, ordenada por Lenin, poco después de asumir el poder, y se deshiciera de los restos del antiguo aliado. Nadie sabe dónde está enterrado Camo. El grueso del dinero fue a parar a manos de Lenin, quien a la sazón vivía en Finlandia, nación de la cual también se había apoderado el imperialismo ruso a principios del siglo XIX, como sucedió con Lloria. No obstante, como las series de billetes eran conocidas, no fue mucho lo que los bolcheviques lograron cambiar y utilizar, algo menos de 100.000 rubios. El robo marcó el distanciamiento con los mencheviques, quienes expulsaron a Stalin del partido y declararon que los bolcheviques conformaban una banda criminal. El hecho pasó a la historia, insisto en ello, como el más sangriento robo a una entidad bancaria en la historia universal de los atracos. No obstante, tras el triunfo de los bolcheviques en 1917, la plaza de Ereván pasó a llamarse plaza de Lenin y al cruento robo del dinero público se le denominó la expropiación de Ereván, dando lugar al doble lenguaje típico de las dictaduras totalitarias. Y esto no debe extrañarnos. En su ensayo, Concepción apologética de la productividad de todas las profesiones, publicado póstumamente como un apéndice a sus teorías de las plusvalías, Karl Marx, renunciando al juicio moral, aborda el delito y a los delincuentes como factores favorables a las actividades sociales. Según él, generan una gran cantidad de empleos. Sin los delincuentes no serían necesarios los jueces, los policías o los abogados criminalistas. Sin falsificadores, la impresión de billetes de banco no habría adquirido el virtuosismo que había alcanzado en el siglo XIX, no lo digamos hoy en día, y la cerrajería no hubiese evolucionado como evolucionó. Los delincuentes, de acuerdo con Marx, coadyuvan a los cambios técnicos. Incluso los escritores les deben a los delincuentes la inspiración para sus mejores obras, como la culpa de Müllner, los bandidos de Schiller, el Edipo de Sófocles, y el Ricardo III de Shakespeare. Marx llega a decir que la actividad homicida de los bandidos reduce la población trabajadora y tiene un efecto positivo en la elevación de los salarios. No hay duda de que se trataba de un maestro del sofisma. Podía defender casi cualquier barbaridad hábilmente sin sonrojarse. Habría que preguntarse qué papel les asignaba a los delincuentes en la maravillosa sociedad comunista que les prometía a sus adeptos. O si tal vez ya no veríamos ninguna conducta malvada, dado que con la desaparición de las clases y de la propiedad se esfumaría también la necesidad de cometer crímenes, porque todas las necesidades estarían cubiertas y entre los seres humanos reinaría un angelical instinto solidario. Por lo pronto, en el paraíso comunista que algún día sobrevendría, no harían falta las leyes y tribunales porque las personas no cometerían delitos. Pero mientras llegaba ese momento maravilloso, Marx y Engels opinaban que el derecho, como lo conocemos, es sólo una expresión de las necesidades de la burguesía y las leyes promulgadas no son otra cosa que instrumentos de opresión integrados a la superestructura para beneficio de las clases que detentan el poder. No es sorprendente, por lo tanto, que los marxistas no vacilen, tú decías, en violar las leyes cada vez que se les antoje. Así se hacen las revoluciones. Prevalece en ellas el desprecio a la ley, a los enemigos de clases y al sistema económico regido por la existencia de propiedad privada. Si hay rasgos que identifican y hermanan a todos los revolucionarios que en el mundo han sido, es precisamente la propensión al delito y hasta las simpatías que provocan. En América Latina, desde los legendarios cuentos de Pancho Villa en medio de la Revolución Mexicana hasta las hazañas de los tupas uruguayos, han despertado la solidaridad de mucha gente que no se detiene a pensar en el tremendo daño moral y material que estos hechos han generado. Mencionemos a México. La desvergüenza original de los revolucionarios mexicanos, digámoslo claro, está en el ADN de los latrocinios continuados del PRI. Por el hilo de Pancho Villa se llega a la madeja de Peña Nieto y de casi todos los miembros del PRI que le precedieron en la presidencia, con la honorable excepción de Ernesto Sevillo. Es inútil esperar que quienes durante la lucha por el poder se han dedicado al secuestro, la extorsión y el terrorismo, cuando lo alcanzan, posean un comportamiento honrado. Eso es una ingenuidad. Más aún, lo probable es que esta conducta sea imitada por los sucesores y tolerada por una sociedad cada vez más laxa en materia de honradez pública, como saben nuestros amigos argentinos. Veamos a Venezuela. Hugo Chávez y sus cómplices intentaron hacerse con el gobierno venezolano mediante un golpe militar que incluía el fusilamiento del presidente electo Carlos Andrés Pérez. cuando años después ganaron unas elecciones desde el primer día estuvieron dispuestos a saquear al Estado. Era eso lo que recomendaba el espíritu revolucionario. Pero, ¿qué freno moral podía tener para la cúpula chavista robarse millones de petrodólares de PDVSA frente al hecho tremendo de dejar docenas de muertos en el intento de hacerse con el poder? De ahí que me parezca absolutamente pertinente analizar y juzgar a la revolución chavista desde la perspectiva de la Convención de Palermo. Se trata fundamentalmente de una asociación de malhechores. Veamos a Colombia. durante cinco décadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las FARC fueron el brazo armado del Partido Comunista Colombiano. En ese periodo asesinaron inocentes traficaron profusamente con drogas y continúan haciéndolo. Colocaron bombas en lugares públicos que mataron a numerosas personas robaron niñas y las violaron robaron niños campesinos y los obligaron a convertirse en asesinos cobraron rescates por personas secuestradas o cuando se convertían en un impedimento para desplazarse por la selva sencillamente las eliminaban de un tiro en la nuca. Estos crímenes no importaban porque se cometían durante la guerra revolucionaria. La revolución era el Jordán que lavaba todos los pecados. En fin, simplemente el fin justificaba los medios empleados. Pero, ¿cómo creerles que hoy son otras personas ajenas a esa conducta espantosa? Ahora, ante la inevitable derrota militar, se han convertido en un partido político que algún día llegará al poder. Fuerza alternativa revolucionaria del común. Palabras cuyas primeras letras corresponden a Farc para que no haya dudas de su origen. ¿Para qué ansían ganar las elecciones? Por supuesto, para repetir la experiencia cubano-venezolana. Naturalmente, no van a tomar el camino burgués de sujetarse a las leyes electorales y alternar en el poder con fuerzas políticas diferentes, aumentar el capital humano, atraer inversiones, crear empresas exitosas, estimular a los emprendedores y convertirse en servidores públicos como hacen las 25 naciones más exitosas del planeta. Lo que les interesa a los miembros de la Farc es sujetar fuertemente el poder y para eso necesitan destruir a los grupos empresariales y transferir los recursos a la nueva clase dominante que son los revolucionarios. en el camino harán añicos el aparato productivo como hicieron los castristas en los años 60 como hicieron los sandinistas en la década de los 80 o como hicieron los chavistas en los primeros años del siglo 21. Todo ello en medio de una creciente corrupción que les parece justificable porque al fin y al cabo es la forma primaria de la acumulación de capital para los cuadros expropiando los recursos de sus enemigos por último veamos a Cuba una dictadura con casi 60 años de existencia madre y maestra de todos los epígonos revolucionarios en América Latina Fidel Castro que llegó al poder bramando contra la corrupción de la república especialmente del régimen de Batista no tardó en regalar costosos relojes Rolex y asignar autos y viviendas a sus allegados sin el menor vestigio de méritos personales mientras él disfrutaba de 20 segundas casas espectaculares y fincas de recreo en todas las regiones del país cotos de casa privados flotillas de Mercedes Benz y cuatro yates entre ellos uno lujosísimo regalado por la asamblea del poder popular al extremo de que la revista Fortune lo declarara uno de los gobernantes más ricos del planeta aunque no tuviera una sola cuenta bancaria los detalles de esta existencia rica y extravagante pueden leerse en la vida secreta de Fidel Castro libro escrito por el teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez ayudante personal del comandante durante muchos años a otra escala lo mismo sucede con Raúl Castro en el año 59 era el Robespierre de la familia siempre vigilante del derroche y de la corrupción pero luego fue degradándose paulatinamente en los primeros meses de la revolución triunfante increpó al comandante Camilo Cienfuegos en el Hotel Riviera por sus costosas francachelas lo que casi causa un choque armado entre ellos como relatara Benjamín de Yurre testigo presencial de aquellos hechos vivió muchos años en Venezuela por cierto entonces secretario personal del primer presidente de la revolución Manuel Urrutia llegó Raúl que ha sido más discreto que su hermano ha vivido siempre espléndidamente junto a su privilegiada familia con un yate privado a su disposición en un país en el que las personas carecen de casi todo porque apenas ganan el equivalente a 15 o 20 dólares mensuales ¿cómo han podido vivir como ricos en un país de gente tan pobre e improductiva? sencillo se han dedicado a la moderna trata de esclavos han vivido explotando como toda la clase dirigente a los miles de trabajadores que el Estado cubano alquila en el exterior especialmente a los médicos y a todo el personal sanitario han alquilado además el modelo revolucionario como padecen los venezolanos hoy en día los revolucionarios en definitiva cuando llegan al poder citando la literatura marxista como justificación intelectual se olvidan que de una verdadera república en una verdadera república todos los funcionarios electos o designados deben obedecer las leyes y ser transparentes servidores públicos como suelen prometer estos revolucionarios cuando están en la oposición pero cuando triunfan invocando precisamente el discurso revolucionario se transforman en señores feudales dueños de la vida y la hacienda de unos súbditos sujetos a la obediencia inducida por medio del terror no se trata por lo tanto de cuestiones ideológicas como muy bien ha dicho Carlos Sánchez Bersaín sino de conductas delictivas son procesos lamentablemente de juzgado de guardia el momento de actuar es ahora hay que aplicarles cuanto antes la convención de Palermo organizada por la ONU para luego estar muchas gracias 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 Gracias.